hola esta vez quiero contarle que compre estas extensiones de cabello no trae mucho pero quise probar con ella dice que es natural pelo natural y fui a donde alguien que es estilista que supongo que sabe de esto y la idea que me dio fue de que tengo que quemar una hebra del cabello de estas extensiones para saber si es sintético o si es natural si es sintético se va a quemar como si fuera una goma y si es natural se va a quemar como una hebra de cabello natural entonces yo quise probar con una hebra de mi cabello y también una hebra de estas extensiones para ver si tiene el mismo resultado y quise grabarlo para que ustedes puedan ver no sé si pueden ver todo o solo basta pero vamos a ver ok vamos a hacer la prueba para saber si es cabello natural o si es cabello sintético a ver si un poquito más Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video